Buenas noches, otra vez con ustedes, tratando de desalcar en la canción, la interpreta Edith Marquez, una granja, es un reto para ustedes, si quieren ser mi amante. Edith Marquez, una granja, es una granja, es un reto para ustedes, si quieren ser mi amante. Edith Marquez, una granja, es una granja, es una granja, es un reto para ustedes, si quieren ser mi amante. Edith Marquez, una granja, es una granja, es un reto para ustedes, si quieren ser mi amante. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!